Hola comunidad de gente sana, aquí Carolina, higienista, terapeuta, higienista, monitora de calidad de vida y alimentación consciente. Hoy he querido hacer este directo para comunicaros que la semana que viene, del 6 al 10 de diciembre, haré una limpieza hepática grupal, por quien resuene con ello. Y os quería hablar un poquito de qué es la limpieza hepática o una detox. ¿Por qué? ¿Qué queremos conseguir con ella? Pues limpiar nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo por dentro y por fuera. Limpiar nuestra alma también y expandir, expandir la conciencia. Que salga todo, todo lo que no nos sirve, lo que nos bloquea, todo fuera. Esto no nos lo cuentan los médicos. ¿Por qué? Porque los médicos se centran en la enfermedad y el higienismo se centra en la salud. Esa es la gran diferencia. Y os quiero contar que cuando limpiamos nuestras tripas, nuestro aparato digestivo, también limpiamos nuestra mente y nuestro corazón y todas nuestras emociones. Se hace un reseteo, ya que nuestro centro está aquí, en las tripas, está dos dedos por debajo del ombligo, en el tantiam. Y por eso tenemos que estar limpio, porque ahí es donde sentimos todo. Cuando nos dan una noticia fuerte o grave o un susto o cuando nos enamoramos, todo lo sentimos ahí. Luego es un centro muy potente desde que tenemos que tener limpio. Así que os animo a limpiarlo, eso sí, de la mano de un profesional. Por eso ofrezco mi acompañamiento, esta vez online y grupal. Y yo me gusta comparar nuestro cuerpo con una licuadora. ¿Qué hace una licuadora? Pues le metemos frutita o verdurita y al licuarla, por un lado suelta la parte líquida, el zumito, y por otra la parte sólida, pues nuestro cuerpo igual. Le damos alimento. Bueno, ¿y después qué hacemos con la licuadora? Ahora lo comparo con nuestro cuerpo. Después de bebernos el zumito, desechamos o no, si lo hacemos de zanahoria, lo podemos reutilizar. Y después, ¿qué hacemos con el aparato? Lo limpiamos. Pues nuestro cuerpo es igual. Le damos ingesta de alimentos. Los procesa. Por un lado, echa el líquido y por otro, el sólido. Y luego, ¿qué tenemos que hacer con nuestro cuerpo? También por dentro. Con nuestras tripas. Con nuestro aparato digestivo. Pues limpiarlo. Es fundamental. Así que, os vuelvo a decir que os animo. ¿Por qué? Porque después de una detox o una limpieza hepática, sentimos un bienestar total. Un bienestar increíble. El cuerpo más saludable. Logramos una mente más sabia, más abierta. Nos miramos en el espejo y nos vemos más guapos, más guapas. Nos vemos con una luz, un esplendor increíble y más alegres. ¿Qué conseguimos al limpiar el hígado? Pues al limpiar el hígado, limpiamos la vesícula. Al limpiar estos dos órganos, limpiamos el páncreas. Y al limpiar el hígado, la vesícula y el páncreas, tiene permiso de limpiarse los riñones. Y todos juntos limpian el colon. Así que nos quedamos increíblemente limpios. Haciendo estas detox o limpiezas es la manera de reparar todas esas fallas que tenemos, que tiene nuestro cuerpo, que se van acumulando. Se van acumulando enfados, se van acumulando broncas, pero broncas permanentes, pero de hace años. Los miedos, todo eso también se limpia y van saliendo. Por ejemplo, se va a limpiar, se remueven y sale todo afuera. Todo, todo se limpia. Mentalmente, puede que sea un proceso algo fuerte, que a la mente le parece. Pero el corazón sabe que no. Que son solo... El corazón está por encima de la mente. Que la programa... El corazón programa la mente y son solo cuatro días y medio. Así que... Lo que quiere nuestro corazón es un equilibrio y poder vivir con la mejor energía, la mejor salud. La finalidad de esta limpieza es convertirnos en una persona que pueda autosanarse. Esa es mi intención. Que todo el mundo tenga las herramientas para autosanarse y que no dependa de nadie. ¿Para qué viene también bien una detox o limpieza? ¿Cuál es esa consecuencia? Pues se tiene más energía, más vitalidad. Mejor la piel, más luminosa. ¿Por qué? Pues porque por la piel también se eliminan las toxinas, muchas toxinas. Nos valoramos más, nos automimamos, nos queremos. Obtenemos más fortaleza, más paz y tranquilidad. Es como si nos convirtiéramos en otra persona. Lo único que ocurre es que sale nuestro verdadero yo, nuestra verdadera esencia. Los motivos para hacer una limpieza, una limpieza hepática o de tos, es... Cada uno puede tener algunos de los que voy a nombrar, o varios, o uno, o todos. Conseguir el peso correcto. Vernos y estar más sanos. Limpiar todos nuestros órganos, tanto el hígado, como la vesícula, como el páncreas, como el colon, los intestinos, todo. Limpiar nuestra mente, para pensar mejor y estar más claros. Limpiar las dolencias, enfermedades, da igual la gravedad. Quitarnos esos bloqueos, tanto los mentales, como los emocionales, como los físicos. Quitarnos todos esos temores y miedos que tanto nos impiden y nos limitan. Y lo más importante, vernos más claros o descubrirnos. Descubrir nuestro propósito, nuestra esencia, quién somos realmente y para qué hemos venido a este mundo. Ese es verdadero fin. Y hoy contaros que es sin pasar hambre. Así que animaros. Con coraje, con valentía, animaros a un cambio. Cambiará vuestra vida. En sólo cuatro días y medio. Los límites sólo están en la mente. El cuerpo sí puede. Dejar esa mente al servicio del corazón. Así que os recuerdo que será del 6 al 10 de diciembre. El martes 6, aunque el lunes 5 será el día de preparación. Si os queréis inscribir, me dejáis comentario o me lo hacéis por privado. Aquí dejaré mi WhatsApp y mis redes. Y animaros, animaros que quien resuene con este cambio de vida, lo hagamos grupal, grupal, para conectar con esa energía grupal que tanto impulso nos da. Así que un besito, corazones. Os quiero ver la semana que viene. Será online. ¡Hasta pronto!